Cuando adoptamos a un cachorro, es importante enseñarle a quedarse solo de manera progresiva para que no llore ni desarrolle ansiedad por separación. En este vídeo de Experto Animal te explicamos qué pasos debes seguir para acostumbrar a tu cachorro a estar solo en casa. Presta atención y toma nota. ¿Cuándo podemos dejar solo a un cachorro? Cuando el cachorro se muda con nosotros, se siente inseguro y necesita tiempo para acostumbrarse a todo. Para él, todo es nuevo, el entorno, las personas, la rutina y sus posibles compañeros más mayores. Si lo dejamos solo directamente, el pequeño se podría estresar y entrar en pánico. Por eso debemos tener paciencia y hacerlo de manera progresiva. Lo ideal es que un miembro de la familia se quede siempre con él durante las primeras 5 o 7 semanas después de su llegada. Después podremos ir enseñándole poco a poco a quedarse solo. Descubre cómo recibir correctamente a un cachorro en casa en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuánto tiempo puede estar solo? Un cachorro de hasta 4 meses de edad no debería tener que estar solo durante más de 2 horas en total. De igual modo, cuando crezca ese adulto no debería estar solo más de 6 horas. ¿Cómo acostumbrarlo a quedarse solo? Para acostumbrarlo a ser más independiente, debes empezar con ejercicios suaves. Por ejemplo, cuando está ocupado con un juguete, sal de la habitación durante un minuto, pero no más, para que no te eche de menos todavía. Así, aprende que volverás después de marcharte y que es normal estar solo un rato. Tras haberlo acostumbrado a estar solo durante un minuto, se puede aumentar el nivel de dificultad. Ahora sal de la habitación aunque el cachorro no esté distraído. Primero, quédate solo 2 minutos fuera y vuelve a entrar en la habitación. Lo más importante es que lo hagas de manera relajada y cotidiana. Si el perrito llora mientras no estás, ignóralo y reduce el tiempo de ausencia la próxima vez, pero felicítalo cuando haya mantenido la calma. Si el cachorro consigue estar solo varios minutos en una habitación, puedes empezar a salir de casa, aunque nunca debes dejarlo solo durmiendo. Además, es mejor que no te despidas de él y que lo veas como algo normal y frecuente. Al principio, sal solo unos minutos, ves a tirar la basura o a comprobar el buzón. Si muestra calma, tu perro lo nota y tampoco se pondrá nervioso. Cuando el perrito domine estas breves ausencias sin problemas, se puede aumentar y variar la duración. Así se acostumbrará a los horarios flexibles y a que tu regreso es impredecible. Una vez que hayas llegado a este punto, podrás empezar a dejarlo solo durante más tiempo. Para ayudar a que se sienta tranquilo durante tu ausencia, te recomendamos que sigas estos consejos. 1. Establece una rutina. Saca al cachorro todos los días y también el fin de semana a la misma hora antes de irte a trabajar. Procura que haga ejercicio, tanto físico como mental, para cansarse. Un cachorro necesita un paseo con ejercicio de mínimo 30 minutos. De esta forma, se relajará cuando llega a casa y descansará durante el tiempo que esté solo. Eso sí, ten cuidado con la intensidad del ejercicio porque un exceso puede provocarle problemas de salud al encontrarse todavía en desarrollo. 2. Ten en cuenta la hora de comer. Recuerda que el perrito debe comer antes de que te marches. Pero a menudo los cachorros vomitan la comida por el estrés de quedarse solos. Por lo tanto, planea con suficiente tiempo antes de que te vayas para que el perro pueda comer tranquilamente y después relajarse. 3. Prepara un lugar tranquilo para él. Déjale a su disposición juguetes para cachorros, su cama, comida y agua. Tiene que ser un lugar o una habitación segura en la que no pueda destrozar nada. No obstante, no lo encierres en una habitación pequeña ni lo ates porque así podrá sentirse atrapado y asociará este sentimiento con estar solo. Además, dejar a un perro atado durante horas es cruel y muy dañino. 4. Ten cuidado con los atragantamientos. No le dejes chuches o juguetes con los que se pueda atragantar. Siempre debes vigilar a tu cachorro cuando esté comiendo huesos y chuches. A menudo, los perros empiezan a destrozar los juguetes no adecuados y se los comen a trozos. Si quieres saber más acerca de lo que debes tener en cuenta al cuidar a un cachorro, no te pierdas la guía completa que te dejamos en la tarjeta. 5. Usa sonidos de fondo. Algunos perros reaccionan bien a la música relajante de piano, el ruido de la radio o de la televisión. Intenta calmarlo dejando la tele encendida o el sonido bajo para que se sienta acompañado. Aquí arriba te dejamos una lista de reproducción con música relajante para perros. 6. Pide ayuda. Si tienes que dejar a tu cachorro solo más de dos horas, pide a tu vecino o vecina o a un amigo o amiga que pase a verlo e incluso que lo saque de paseo. Ten en cuenta que los cachorros todavía no aguantan tanto tiempo sin hacer sus necesidades. Cuéntanos, ¿acabas de adoptar a un cachorro? Hasta la próxima, expertos.